Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural. En el hall principal de la casona antigua expone el artista novidente Javier Alejandro, una muestra retrospectiva de sus pinturas, fotografías y videos a través de su proyecto Los Colores de la Oscuridad. Es un evento multiartístico que presenta un documental, un ensayo literario, denominado el arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia, que busca motivar a la gente a entender que se puede vencer la discapacidad y mirar con los ojos del espíritu justamente en medio de la oscuridad. Totalmente contrario al oscuro surrealismo de su periodo vivente, esta nueva expresión de arte era para Javier un verdadero regalo del cielo. Bueno, el documental la verdad es bastante increíble porque justamente que él sea una persona que carece del sentido de la visión y que nos indiquen esa historia que él tiene desde hace años, la verdad es genial. Y ahorita que estoy viendo las fotografías, la pintura es excelente, genial. Javier Alejandro Serrano ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas. La entrada es libre. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural.